La tarde de haberse producido un incidente armado en la aldea Laguna del Pito, en jurisdicción de la cabecera departamental de Jalapa, y el cual dejó como resultado a una persona fallecida, agentes de la Policía Nacional Civil del Núcleo de Reservas de la Comisaría 22, lograron la captura del presunto responsable de haberle dado muerte a un camarógrafo de un canal rural que se transmite a través del canal 21 de la aldea San Yuyo. El ahora capturado fue identificado como Rolando Antonio Jiménez Cruz, de 36 años, quien fue aprehendido por elementos del Núcleo de Reservas de la Policía Nacional Civil, a unos 900 metros en donde había ocurrido el crimen. Según fuerzas de seguridad, la captura se logró gracias al apoyo de los pobladores, quienes indicaron cuál fue la ruta de escape del presunto responsable, y asimismo indicaron las características y vestimenta con la que éste vestía en ese momento. Es el comisario Carlos Quiñones de la Comisaría 22 de la Policía Nacional de Jalapa quien nos amplía más detalles de la información. En moras de la tarde fue requerida la presencia policial, específicamente al caserío Laguna del Pito, aldea San Chico, Santa María de Chalapán. En el lugar, lamentablemente, encontramos el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, el cual responde el nombre de Felipe David Munguilla Jiménez, de 35 años. Esta persona presentaba heridas por revertir el arma de fuego, ocasionado por un individuo desconocido que posteriormente al hecho se dio la fuga. Al llegar al lugar, curioso del lugar, nos dieron algún tipo de referencia, si la ruta de escape del posible victimario, por lo que se generó un operativo con personal del núcleo de reserva de acá de la comisaría, y a 900 metros aproximadamente del lugar donde se encontraba la persona fallecida, dentro de los sembradíos de maíz de la comunidad, encontramos a una persona al cual la identificamos como Rolando Antonio Jiménez Cruz, de 34 años. Esta persona, al hacerle el registro superficial correspondiente, se le incauta un arma de fuego tipo revólver calibre de 38 milímetros, en su interior cuatro cartuchos útiles y dos casquillos ya percutados. Esta persona, por las características que generaron en el lugar del hecho, posiblemente sea responsable de haberle dado muerte a la persona que se encontró fallecida. El ahora capturado es el presunto responsable de haberle dado muerte al camarógrafo de un canal rural, el cual fue identificado como Felipe David Mungía Jiménez, de 35 años, quien fue asesinado por múltiples impactos de arma de fuego. Asimismo, fuerzas de seguridad de la Policía Nacional Civil indicaron que el ahora capturado tiene al menos ocho meses de haber salido de prisión preventiva después de haber sido sindicado por el delito de homicidio.